Jim Segura, integrado a los entrenamientos de los Leones del Escogido, bastante temprano ante todo, darte la bienvenida al conjunto, integrándote a las prácticas desde antes de iniciar la temporada. Bueno, un placer de estar aquí, como te acabo de decir, reportándome temprano y preparándome para la temporada que se avecina. Jim, llegas al equipo en temporada muerta, ves a varios jugadores jóvenes con tu experiencia de grandes ligas, ¿qué puedes esperar de este conjunto en esta próxima temporada? Bueno, creo que el objetivo que tenemos como jugador de esta franquicia es ganar el campeonato, ¿sabes? Mucho talento, muchos muchachos jóvenes, muchos veteranos con mucha experiencia en la Liga de Bebo de Invernal. Creo que ahora mismo debemos enfocarnos en ser campeones, un paso a la vez, preparándonos para empezar la temporada y dar lo mejor de mí y de nosotros como equipo. ¿Qué viste en este primer día de entrenamientos de estos muchachos? Me dices tanto veteranos como jóvenes, pero ¿qué te ha llamado más la atención de este primer día? Mucha armonía, muchos muchachos con hambre de jugar el béisbol, con muchos de ellos he compartido años en mi carrera, he jugado con ellos, he jugado en contra y ver muchas caras, familiarizar a hoy en día, en este día, me sentí bien, ¿sabes? Ver muchos muchachos que antes tenía mucho, que no lo veía, que no compartía con ellos y estar aquí el primer día y verlos me llena de satisfacción. Y un jugador como tú, con tantos años en Grandes Ligas, además de venir aquí a jugar en esta armonía, como tú bien dices, ¿qué estás dispuesto a sumar al equipo, a estos jugadores jóvenes, sobre todo que están iniciando su carrera en el béisbol? Bueno, estoy supuesto a sumarle, como tú acabas de decir, mi experiencia a nivel de Grandes Ligas. Ahora mismo no se trata solamente de inseguras, se trata de los leones del escogido. Creo que tienen un buen conjunto, unos buenos coches, tienen personas que han jugado aún más alto nivel que el mío, tienen mucha experiencia a nivel de Grandes Ligas, a nivel de post-temporada, a nivel de Serie Mundial. Es un equipo que está bien preparado y creo que este equipo tiene que salir allá afuera, dar todo por el todo y así sea con los muchachos jóvenes, con los muchachos que tengan experiencia, con lo que tú sabes, tengamos durante la temporada. Creo que, ¿sabes? Yo soy uno más de ellos. Estoy aquí para ayudarle a ellos, para ayudarle al león del escogido a ganar un campeonato. Esa es la meta. Muchas gracias, Jim, y suerte. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.